And up and go through hell, caught in a vicious spell Blinded by the light, cross course, stumbled or fell I'm feeling so alone, I think I'm about to explode Just to move along Dancing on the beat He escuchado tantas veces que todo tiene un final Ciertas cosas en la vida no vuelven a ser igual Sentimientos que hace tiempo se han caído lentamente Y con un simple estoy harto se acabó rápidamente Cada día que pasa me desvelo La estrella que más miraba ya no se encuentra más en el cielo Todavía me cuesta admitir que todo se ha muerto Miles de objetivos que tenía se han disuelto Mi mente confusa no logra reconocer Si en verdad tu mente y sitio fue todo por interés Mientras que mi corazón sigue en pedazos Me grita que deje de pensarte cuando miro hacia el ocaso Yo recuerdo los momentos de felicidad No recuerdo cuando sonreías de verdad Busco fuego en cualquier parte para que pueda quemar Recuerdas que en mi cabeza estoy luchando por borrar A medida que pienso me siento mucho más tranquilo Desenredo mis errores en hilo por hilo Pero no todo fue malo lo más duro que he aprendido Es que el amor es parecido a una espada de doble filo Es bastante irónico ¿verdad? Como algo tan bello también puede ser algo tan letal Todo es temporal eso lo comprendo Lástima que el resto de lo nuestro ahora se lo lleva el viento Yo que te di todo en un día tú lo perdiste Busqué bajo tierra cada cosa que pediste No me valoraste cuando me tuviste Y me dejaste como un pájaro al suelo comiendo al piste Triste en cómo ha quedado la situación Las etapas de ruptura matando cada emoción Pero no hay nada que un buen trago no pueda resolver Junto un lápiz apuntando hacia el papel Trato de meterme que nunca fuiste real Simulando que todo lo que he vivido es un espejismo En resumen lo que te quiero aclarar es que yo me he vuelto frío Y no quiero romanticismo No pienso rendirme y tampoco cambiar las cosas Valoro el amor incluyendo sus mariposas Vuelve la vida maravillosa Pero tenga en cuenta que nada es eterno Y no todo es color de rosa Ya no queda nada solamente un pecho frío Cada lágrima caída no va a llenar aquel río Que está seco He soltado todo lo pesado Y ahora me siento ligero al dejar de lado el pasado Por si vuelvo a verte procura quedarte atrás Eso mismo del pasado no lo sentiré jamás En silencio me despido dejando todo el rencor Que me estuvo aconsejando para escribir esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!